Matías Fernández, te saluda. Daniela, querida, ¿cómo estás? Hola Matías, buen día, ¿cómo te va a vos, a todo tu equipo y a toda la localidad de Oliva? Bueno, muchas gracias Daniela por recibirnos. Dani, han estado con las fiestas patronales, contame un poquito cómo ha sido eso, cómo les fue. Sí, sí, hemos estado con las fiestas patronales, fue un éxito, no esperábamos sinceramente tanta gente, a comparación del año pasado tuvimos el doble, así que agradecerle a toda la gente de la zona, a la de la localidad que han asistido, muy muy lindo, gente de lugares muy lejanos que seguramente han sido seguidores de Marito Campos, que han venido, así que bueno, agradecerle a todos ellos la participación, pero estuvo muy muy lindo. Bueno, estuvieron haciendo también referencia al mes internacional de la mujer, con un reconocimiento muy puntual, contame algún detalle también de lo que allí le dieron forma a ustedes desde la comuna, Dani. Sí, mira, nosotros tenemos instalado el punto mujer acá en la comuna, y permanentemente con el Ministerio de la Mujer estamos trabajando en distintas cosas que proponen ellos, y una de las tantas que trabajamos fue la conmemoración del mes de la mujer, con distintas actividades en el circuito de salud, con charlas, y bueno, para culminar el mes, realizamos esta fiesta en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, con una propuesta del Gobierno de Córdoba, del Ministerio, en donde se tenía que destacar a la mujer o protagonista destacada de la localidad. Para eso hicimos una encuesta por Google, en donde las personas de toda la localidad, sur y norte, votaban a distintas personas que ellos consideraban que se habían sido protagonistas o destacadas en la localidad. Y desde la comuna hicimos un reconocimiento a Nevi Chapero, que fue una persona que aportó mucho, desde un legado cultural muy grande en la localidad. Entonces a ella, desde la comuna, le hicimos con sus familiares, la destacamos y le entregamos un recordatorio, tanto del Ministerio de la Mujer como de la comuna. Así que estuvo muy lindo, muy emotivo todo de esa parte. Qué lindo. Bueno, y hoy están teniendo una jornada intensa también ahí en la comuna, porque hay una jornada de trabajo desde el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, Daniela. Sí, sí, hace de las 9 y media que nos han visitado gente del Ministerio de Finanzas para realizar todo tipo de trámites que gente de la localidad tenga dudas sobre rentas, sobre boleto educativo, sobre los programas del gobierno, sobre caja de jubilación. Así que bueno, hasta la una están trabajando acá en el Zoom Comunal. Bien, ¿había que sacar turno o no es libre todavía la posibilidad de ir a hacer algún tipo de consulta, generar algún tipo de trámite? No, no es libre, Mati, es libre. Es por donde llega, entonces la gente se va acercando, están acá y están en el Club Atlético de Unión de Pampagalleta Sur. Están trabajando en las dos localidades. Pero no, no, viene por hora de llegar, la gente se llega, no había turno, no es nada. Dani, te consulto, ¿cómo tienen programado este 2023 en lo que respecta, bueno, al crecimiento de la comuna? Estamos en un año muy particular de elecciones, de mucha carga en ese aspecto, de mucha responsabilidad civil y social, digo, con este acto democrático por excelencia que tenemos en la República Argentina, pero ¿cómo han trazado esa línea del tiempo que van a ir transitando en este 2023 en materia de obras de crecimiento de la comuna? ¿Algunos ítems que me puedas resaltar aquí en esta entrevista? Mira, es un año particular, es serio, todavía no hemos fijado fecha de elección, no hemos convocado todavía nosotros, así que por lo pronto tenemos que inaugurar las obras, las obras próximas a inaugurar son las 12 viviendas de provincia, que nos estarían faltando un mes, un mes y medio, quizás podamos inaugurar. Tenemos que inaugurar las 6 viviendas de Nación, del programa Casa Propia, que también calculo que yo por julio viene un poco demorado también el tema, por ahí el tiempo, por ahí la mano de obra, bueno, pero se va trabajando. Ya tenemos las 6 prácticamente techadas de Nación y de provincia estamos con todo el revoque interno, así que esa estamos próximos a inaugurar. La obra de Cobardón Cuneta se finalizó, las 15 cuadras están finalizadas, así que, bueno, estamos con las obras casi terminándolas, el TUM que yo te hablé la otra vez, del secundario ya se finalizó, hemos comprado 10 computadoras para instalarlos ahí, así que ya este, semana que viene, el próximo, estamos presentándolo para que los chicos lo puedan utilizar. Así que, bueno, en ese tema estamos, continuamos con todas las obras de los colegios como teníamos previsto, y bueno, y será, después se fijará la fecha de la elección que no sabemos, sinceramente, cuándo van a ser. No hemos convocado aún todavía. Hay algo muy particular que pasó, que bueno, con esta nueva ley de la releacción, yo, por ejemplo, que podría haber sido una posible candidata, no puedo ser, así que, bueno, estamos tratando ese tema. Así que, bueno, cuando convoquemos ya iremos a comunicar a todos los medios, y bueno, esa habrá desde acá, pero por lo pronto no hemos convocado aún. Bueno, y tienen allí, eso lo de las viviendas, ya seguimos hablando un poquito de la elección, de las cantidaturas y demás, pero lo de las viviendas que es muy importante, hay una apuesta fuerte por parte de la comuna. Localidades cercanas a Oliva están en un crecimiento destacado, y cada vez es mayor, la intención es cada vez mayor, de buscar destinos como, por ejemplo, el que ofrece la comuna de Pampa y hasta Norte. Esto es tendencia, no de ahora, desde hace algunos años, y le viene extremadamente bien a las poblaciones, a las localidades, que se vaya haciendo una distribución geográfica, poblacional, un tanto más atinada, un tanto más coherente, ¿no? Porque vemos mucha aglomeración por algunos sectores y lugares extremadamente despoblados con tanta tierra posible y de crecimiento, y tantos ofrecimientos también para poder desarrollar distintos emprendimientos, Dani. Sí, mira, nosotros cuando nos propusimos, no teníamos terrenos en la comuna, cuando nos propusimos allá por el 2011, 2012, fue una inversión muy grande, comunal, comprar las dos hectáreas que compramos. Fue difícil para la comuna afrontar eso, pero bueno, lo hicimos con esa convicción de querer que el pueblo prospere, que aumente, o sea, que la gente se pueda venir a vivir al pueblo, que crezcan las escuelas, que crezcan el número de las escuelas, entonces, bueno, se invirtió en eso, fue duro, pero bueno, nosotros pudimos hacer de una manzana, trabajar con la provincia, darle 10 lotes a las viviendas, con el programa, con la gente, perdón, con el programa lo tengo, así que una manzana tiene 10 sitios ya que tiene su beneficiario, la otra manzana tiene 10 viviendas, y el privado también pudo lotear, entonces el privado también ha vendido sus 30 lotes que tiene, y sigue loteando, entonces, ese es el crecimiento que ha tenido, y hoy tenemos, por ejemplo, una escuela secundaria con 115 alumnos, que para nosotros es un orgullo, que tenga tantos chicos en la escuela de Pampasas Norte, y bueno, y la escuela primaria también, entonces uno buscó ese crecimiento, tanto educacional, tanto poblacional, con el esfuerzo, pero lo logramos, lo logramos y hoy se está viendo, y ese es el orgullo nuestro, de los que estamos desde hace tantos años trabajando en esto, poder brindarle a la gente la vivienda, y poder decirle, te tocó una vivienda y ver la gente, la emoción, porque hace falta, hay un déficit de viviendas muy grande acá, mucha gente que alquilan y ya no puede más, entonces, poder ofrecerle una vivienda, es lo mejor, creo que es un broche de oro, una gestión que se vino realizando. Aparte, para poder desarrollar emprendimientos también, familiares, personales, comerciales, son puertas que se van abriendo de a poco, Daniela. Sí, sí, totalmente, totalmente eso es lo más importante, poder que crezca socialmente, económicamente la localidad también. Aparte, los que van viviendo en ciudades grandes y demás, cada vez más van buscando la tranquilidad, que les vaya bien económicamente, familiarmente, pero van buscando lugares también mucho más tranquilos y en pleno desarrollo, ¿no? Por eso hay que estar atentos desde las comunas, de los municipios como los nuestros aquí, de tamaño reducido, pero que hay que estar atentos a eso, hay que estar preparados para recibir. Por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, el crecimiento se nota y la tranquilidad de vivir en estos lugares impaga. Aparte, tenés el río, tenés el río, tenés las plantas, tenés la naturaleza, por favor. Bueno, Dani, hablemos de política, porque vi un video ahí de Franco también, me gustaría preguntarle a él, pero te toca preguntar, te toca responder a vos, porque mostró ahí intenciones de candidatearse para tomar la intendencia de Pampayasta Sur. ¿Ustedes cómo están por ahí? Ahora sí, hablamos de la Comuna Norte, me decías que no tienen fecha, pero hay fechas tentativas, como por ejemplo la de la elección provincial. Sí, sí, por supuesto. Está en la fecha tentativa de junio, y bueno, si no julio, pero vamos a ir en esas dos instancias, o en junio o en julio. Bueno, sí, Franco, ya él acá no se puede postular más, o sea, la nueva ley nos lleva a casi todos nosotros a no poder postular, ¿no? Porque ellos toman los ocho años de periodo de cuerpo, ¿viste? Entonces, el cuerpo directivo que estaba él, yo y el secretario, es como que no podemos ir. Entonces, ahí se nos complica la situación. Y bueno, y él al no poder ir más acá, que, bueno, se postula en Pampagasta Sur, sí. Él ya lo hizo público, así que bueno, lo vamos a tener postulándose allá. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y Daniel, ¿tenés la intención, la voluntad de acompañarlo también en esa movida, en esa candidatura? Bueno, o sea, yo apoyo todo lo que él haga, pero yo sigo trabajando acá en la comuna de Pampagasta Norte. Yo voy a ir acá hasta diciembre, y bueno, después veré qué pasa, pero por lo pronto, bueno, tengo que completar mi gestión con todo el equipo de trabajo que tenemos ahora hasta el día de diciembre del 2023. Y bueno, nosotros de acá apoyamos su decisión, alentamos que le vaya muy bien, porque él es un excelente gestionador, ha trabajado, trabaja con total honestidad, es una persona que gestiona, atrae, se mueve. Así que bueno, le deseamos los éxitos que tenga. Pero bueno, desde acá yo voy a seguir trabajando desde la comuna y voy a estar acá. Daniela, tienen ahí la palabra gestión y la voluntad y el esfuerzo, que tienen que doblegarlo, ¿no? Porque no baja, a ver, los estados superiores no bajan a traerte cosas, hay que ir a buscarlas, ¿no? Y hay que ir con mucho peso, hay que ir con firmeza, con convicción, para darle ese crecimiento a las comunas y a los municipios. ¿Cómo ves eso vos? Eso te digo, por eso te digo que Franco ha sido una persona que desde el 2011 ha gestionado permanentemente, y se ve, se ve en las obras. Es una persona que golpea, golpea puertas, y bueno, en este último tiempo, él en su cargo de jefe de comunas, nos ha acompañado muy bien también por eso. Entonces nosotros estamos agradecidos por eso, con él, porque tuvimos un buen gestionador en Córdoba. Gracias a él, de la mano de él, yo he podido ir, me han recibido excelentemente en Córdoba, yo fui siempre tesorera, y bueno, este último tiempo tuve que cumplir el rol de presidente comunal, y el gobierno de Córdoba me han acompañado en todo, o sea, me han recibido muy bien. Pero sí, es como vos decís, vos tenés que gestionar, tenés que golpear puertas, te dicen que no tenés que volver, y es un trabajo ardo, ardo, pero se consigue, se consigue y bueno, y de la mano de un gobierno que te acompaña y te apoya, es más fácil tanto. ¿Lamentás no poder representarte o decís, bueno, hemos cumplido una etapa, un cierto tiempo que ha transcurrido con nuestra gestión, con mi acompañamiento, Daniela Grosso, para la comuna, para toda la sociedad, ¿cómo ves esa parte? ¿Te lamentás o decís, no, ya está? Bueno, personalmente, yo te digo, yo por ahí pienso que la gente tiene que dar paso a otras personas que puedan trabajar igual, mejor que uno. Lamentar, sí, lamentar el trabajo de 20 años, viste, de 20 años que uno estuvo acá, acompañando a Luis como tesorera, a Franco como tesorera, y ahora en este poquito tiempo representándolo él. Pero creo que van a venir gente que puede tener ideas mejores que nosotros, tener la misma voluntad, mejor que nosotros. Creo que hay que darle paso, por eso creo que también está la ley, para que no se repitan los cargos, que no se repitan la misma gente. O sea, bueno, se lamenta el trabajar de todos los días, pero bueno, seguiré estando, acompañando al que venga de alguna manera. Pero yo creo que hay que darle paso también a otras personas que tengan distintas ideas que uno, o las mismas, y que sigan con esa misma convicción de querer que el pueblo crezca y de trabajar por las instituciones, por la salud, que es lo que uno trata de hacer desde acá adentro. Bueno, ¿le ha sentado bien la versión femenina de la Presidenta Comunal a la Comuna Pampa, ya está norte, seguirán por ese mismo camino o no? No sé, no sé. Larga, larga, Daniela, lárgame algo. No, no te puedo decir porque todavía no tenemos definido el candidato. Así es, de parte nuestra, no sé, de parte de otros partidos, todavía no convocar, no sabemos nada. Pero no sé si vas a ir en femenino o masculino, no te lo puedo decir. Te lo vamos a decir ni bien lo sepamos, pero estamos en eso todavía. Todavía no tenemos definido el candidato. Así es simple. La decisión la tenés que tomar vos. ¿La decisión la tenés que tomar vos a la convocatoria a elecciones? Sí, tengo que hacer una resolución convocando a elecciones. Bueno, bueno, perfecto. ¿Y qué fecha te seduce más? Y nosotros siempre hemos acompañado del gobierno de Córdoba, pero estamos en eso. Estamos entre acompañar en junio o ir en julio. Estamos viendo ahí, estamos tratando de definir eso. Pero ya pronto lo vamos a decir. Papá, ya está suya, convoco. Nosotros nos falta todo. Nos falta definir unas cosas. Bueno, perfecto. Pero bueno, siempre hemos acompañado del gobierno de Córdoba. Vamos a ver este año qué pasa. ¡Gracias!